Hey muy buen youtube aquí Soko Aumentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más, Call of Duty Warzone, tenemos vídeo con la XM4 que como sabéis la mejoraron hace un par de días y la verdad es que va muy bien, o sea es un arma que han ido mejorando poco a poco y siempre se ha utilizado como arma corta o como arma como complemento de sniper y tal, pero con el último cambio probé a hacerme esta clase para largas y la verdad es que va súper bien, de hecho incluso mata un poco más rápido que la Pharah, es la XM4 para largas con la x3 y tal enseñan en la clase y lo que le hicieron en el último parche es mejorar el retroceso, o sea visualmente hace que se mueva menos, entonces es mucho más fácil pegar las balas y noté que va muy bien, o sea que de lejos revienta muchísimo, si el tío está quieto lo lasereas y la verdad es que la veo mucho más versátil que la Pharah en tema de movilidad así que puede ser posible meta, lo que pasa es que de momento la gente está con la 58 y con la Pharah enamorados y no la van a dejar hasta que las nerferen un poco más, pero si no va a ser meta ahora mismo la XM4 es muy probable que lo sea después de la Pharah y de la 58, así que nada voy a dejar con la clase y luego con la partida, decir que en esta partida en relación al final para que tengáis un poco de contexto, había un tío ¿vale? que nos lo encontramos la partida anterior que maté un par de veces y ya cuando lo maté me insultó y tal y vais a ver que al final de la partida lo volvemos a encontrar, o sea se ha unido a la siguiente partida para intentar matarnos de nuevo para perseguirnos y tal, así que bueno al menos hay final feliz, así que nada gente espero que os mole. Por aquí estamos con la clase, aquí tenéis, bueno la Milano la llevo igual que la última vez ¿vale? va bien de cortas, de medias y de largas, es un arma que sirve prácticamente para todo, la llevo como secundaria ¿no? Porque la principal en este caso es la XM4 que la llevo para largas ¿no? se puede llevar para cortas como sabéis como complemento de sniper que es como me gusta a mi, pero como tocaron el tema del retroceso hace un par de días dije coño voy a probarla a ver que tal va y sinceramente va muy bien, de hecho mata una gota más rápido que la Pharah por ejemplo y sigue siendo bastante láser, o sea no es tan láser como la Pharah pero es bastante láser sinceramente, o sea cuando la estuve usando me gustó un montón y es posible meta, a lo mejor cuando la gente se empieza a casar un poquito de la Pharah porque además la XM4 te mueve más rápido, recarga más rápido, apunta más rápido, es como más versátil ¿no? además de que como os digo es un láser y tiene una gotita mejor el Time to Kill que la Pharah, así que por aquí tenéis la clase ¿vale? la llevo combinando Ranger con Operador porque además este cañón no está nerfeado en la XM4, este sí, se puede poner pero este tiene más beneficio o si no me equivoco creo que otra opción sería este, pero horizontal no es, en este arma creo que es mejor poner el este ¿vale? o sea estoy haciendo pruebas y me gusta más este y luego pues lo combino con la empuñadura para que sea ya casi un láser, así que nada gente espero que os mole, al lío 19 balas la he dejado de Kirill yo creo esa no, 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 yo no he dejado ninguna ¿Otra batido? hostia, otro bomba entrado tú ¿Otra batido? hay dos tumbados, falta uno en la casa ¿se escapa? arriba vale, ¿ya estaría no? entonces joder yo creo que el de concesionarios el rey mío, el rey mío el rey mío están dentro de la casa y creo que son dos equipos no, está por fuera no, se ha muerto no lo he escuchado yo tampoco silencio mortal ¿no? fue en el lagueado tío madre mía ahora levántate vuelves de aquí ¿no? Puedes volver a pillar la clase, puedes pillarte el fantasma Están aquí en la casa Espera, chachi, que subo Ha batido uno Qué saberes de matándome No se muere, tío ¿No se vuelvan esto o qué? De aquí tiene gente en la caja también Sí ¿Dónde? Aquí en esta caseta Está ya en mi cuerpo, en la caja Un skin blanco De face Hay gente por aquí Son dos, son dos En la caja Ataque racimo aliado en marcha Tiene helicóptero What the fuck ¿Me stunean? ¿Por qué se bajan donde? Es que no lo entiendo ¿Por qué se baja donde estoy tirando el aéreo? Porque puede Cuidado detrás, ¿eh? Ahí enfrente Sí, en el top de la DSA hay un tío Pero no asoma Uno por fuera, ¿no? Sí, pero hay gente ahí en la tienda, ¿no? ¿Nos matáis? Tengo gente en mi casa, Flex, creo, ¿eh? ¿Quería cambiar de arma tú? ¿Por qué Eli? Oye, tío ¿Tienes el arco, no? Has cogido mi arco Sí, pero darle ahí al Eli es complicado ¿Qué haces? Lo ha matido ¿Otro de frente? ¿Ahí? Sí, es el que estaba en la casa No veo con tanto entrega de armamento ahí en todo el medio No veo nada, ¿sabes? Tiene dos piñetas El CDL, ¿no? De Daikiri Sí Vale Ah, ¿era de face? Pues este era CDL ¿Dónde va? Atrás había gente en verde Cuatro tíos Cuatro tíos en verde ¿Y con estos? Gemela izquierda, sniper Tengo dos escuelas aquí, yo ¿Se remata? ¿La gemela no acercan a mí o la...? Sí, en esta, en esta ¡Wow, wow, wow! Está en la... Está en la... Está en la... Está en la ventana, en la ventana O sea, en la escalera, vamos ¿Está aturdido? ¿Vuelven, no? Está justo abajo Tocado Hay varios ahí Yo creo Sigue en la escalera, el tío Roto Sigue ahí abajo Tocado Vuelve El Daikiri vuelve Está subiendo Lanzando cronada Taneado Nada, por el culo anda ¿Esto no es Wall-Ball? Pues nada Roto, balas, ahora que lo pienso Voy a por el enemigo Arriba, tú ¡Puño, tío! Justo a mi izquierda, arriba En el rectangular ese ¿Muerto? ¿Abatido? ¿Rematado? Bueno, a ver, yo he batido a uno Arriba, pero no sé Y rematado Pero no sé si es Ese, concretamente ¿Tenéis uno puseando desde aquí? ¿Desde cuartetos? ¿Se va por aquí? ¿Y el de abajo qué? ¿Me va a dar la kill ya o no? El de aquí arriba está muerto Este de aquí está en un balcón muerto Y no tiene autorres Porque caía de bola ¿El qué? Nada, se ha ido Bala TR, que no tengo nada Digo Eh, toma Ah, no, no tengo No tengo ni tampoco Me quería researle Y no podía, tú ¿Dónde nos habéis matado? Eh, aquí en train abajo Tres Cuatro, ¿no? Cuatro, de hecho Cuatro Y por una también Están ya muy cerca, ¿no? Están viniendo hacia aquí Están viniendo hacia la tienda La tienda Uy, van de la manita Son cinco, ¿no? Son más gente, ¿no? Son cinco, eh Están pegando Se están dando, se están dando, eh Se dan, se dan Se han matado dos Tengo uno aquí arriba Con fantasma creo que lleva ¿Te han disparado? ¿Le he dado bastante? Me ha tirado un aéreo, me ha tirado un aéreo ¿Estúneado? ¿Ha batido? ¿Lo puedes rematar, chache? Sí Lo remato, lo remato yo ¿Vos vais por ahí? ¿De atrás mío? ¿Qué es tú? ¿Vale? ¿Le puedes romper? ¿Oro más? ¿Oro más? No No ¿Oro más por aquí? Por naranja, eh Otro res Una bala, una bala, sale ahí Sale ahí, sale ahí Otro más, otro más Voy Una bala, una bala, una bala ¿Va? ¿Va piña? ¿Le han tumbado de arriba? ¿Le han tumbado, no? ¿Le han tumbado, no? Dentro, dentro, dentro Dentro Dos, dos Son dos Eh, tenemos dinero, sí ¿Máscara? Yo tengo máscara, yo tengo Toma Yo no llevo Aquí bastante luterino Aquí tienes loot, eh, Fleck Eh, salta uno en el puente, en el puente, chache En el puente hay uno ¿Otro aquí? ¿Abatido? Se va a quedar campeando Otro más en el puente arriba, eh Estoy subiendo ¿Está ahí? No, no, pero son varios, eh Hay otro arriba del puente Tengo dos arriba del puente ¿Uno abatido? ¿Voy? ¿Está aquí dentro o está dentro del puente? Dentro Me sigue campeando de frente, ¿sabes? No puedo hacer nada Cae uno La ha reanimado justo Estoy subiendo, estoy subiendo Eh ¿Han reseado aquí? Sí, han de resear aquí Lo tengo de frente, lo tengo de frente No os preocupéis Creo que si me curo lo voy a hacer Tengo uno debajo, yo Debajo del puente ¿Te ha tirado? ¿Dónde cae? ¿Te ha tirado el hueso entonces, sí? ¿Te ha hecho el pospongo, tío? No hay niña por aquí adentro ¿Debajo? ¿Debajo? ¿Debajo de naranja? ¿Debajo de naranja, tío? ¿Ha batido? Gracias Tengo uno debajo yo, eh Debajo del puente tengo uno Sí, debajo de naranja hay otro Cuidado Lo tengo justamente debajo, eh Lo estoy escuchando Lo encontráis Igual se mete dentro Yo no lo veo ¿En el top tenéis a alguien? Arriba no hay nadie, ¿no? Arriba creo que ya no Han reseado Han reseado allí Súper lejos, ¿no? Hace rato Estaba apagando la bengala Qué bien mala Milano, eh No sé si ha servido el de naranja No estoy seguro Estoy arriba y no lo he visto He dado vueltas Pillar UAVs ahora si queréis Pillar UAVs Que yo voy a pillar otro UAV también Si queréis La zona encima no será súper abierta Yo tengo aéreo La zona ya ahora Voy Voy Había gente en bomberos campeando Hace un rato Pero los que me fui yo Sabes que te dicen Que están campeando ¿Siguen aquí, tío? Joder Esto me he pegado yo con ellos antes ¿Hay unos bomberos ahora mismo? Compete una UAV y déjame lo que te sobra Del aéreo mismo Hay uno puseando, eh Está cayendo un tío Los bomberos, tío Los bomberos, ¿no? Ya te está acercando Trasladando zona segura Ahora sí ya se mata arriba No caes, cabrón Cae otro, cae otro, cae otro No, pistola de clavos One shot, one shot, tío Pistola de clavos Pistola de clavos, one shot Estaban abajo Pero puede que llegan subiendo arriba Cuidado izquierda también, eh Muy con flex La zona no me gusta, vamos ¿Ves? Se izquierda no me disparan Desde burger, ¿no? Burger o granja Burger o granja Arriba del todo, arriba del todo No habéis disparado Arriba, sí No entres, si no Están abajo, ¿no? Abajo, sí Me ha tirado mal Había otro, eh ¿Otos? Ah, que en la otra hay más gente En la otra hay más gente, eh En la otra, en la otra Oh Están campeando con fantasma este tío, eh Están campeando a muerte Cuidado, cuidado Le he tirado un secuatro He tocado Toma, daiquiri En el otro hay otro flex en el tejado Muerto Vale, los de enfrente que dispararon a de aquí Estaban en granja o en... Por ahí, vamos ¿Puedo ir a verse a la chacha? Sí, hay que ir a verse a la chacha Ahí no había nadie, ¿no? Hostia, pues sí Ahí hay gente Vale ¿No le voy a asomar? ¿Está en el 44, verdad? Sí, pero era uno, ¿no? Vale, voy, te rellego yo Tenías un en esa casa, cuidado, eh Vale, lo miro Escucho gente, escucho gente, da igual, da igual, da igual Si no, mira, no está Eh, de donde, daiquiri, de donde daiquiri me están disparando Daiquiri, eh Están conmigo, están conmigo Ahí, dos mínimo Tienes aquí loot, chache Yes, chache, joven Dos mínimo, eh Ah, pero esto es lo mío, ¿no? Sí, está lo tuyo ahí ¿Y el que te ha matado de lateral, Lex? ¿De detrás? Ese pavo está snipeando Lo hemos matado antes en la partida anterior Al casca ese Ha venido como si supiera que yo estuviese ahí Estás snipeando, estás snipeando ese tío Lo hemos matado antes dos o tres veces Porque no ha hecho nada de ruido Joder, tío, qué asco Cuidado con el de... Con el de... Burger No, es hasta que no le venga a hacer Lo quedan ocho, cuatro equipos Bueno, tenemos a todos, ¿no? Tres, tres equipos El de Burger debería moverse ya Si no se ha movido El de Marquez lo estoy teniendo yo, ¿no? Ahora te se habrá agachadito por la puerta, ya verás Tengo que tener yo uno debajo seguro Si no lo he visto ¿Es aquí? Cracket ¿Es tuneado? El de Burger, pues ha tenido que salir ya Cuidado, bajo tuya Están aquí dos, están aquí dos ¿Cuánto no? ¡Bajo tuyo! ¡Bajo tuyo! ¡Bajo tuyo! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! ¿Sí, no? Eso es el sniping, ¿eh? La terraza, la terraza de derecha Destino marcado ¿Puedo desquedarte ahí arriba? Pues aún así, sí, sí Me puedo quedar arriba Subo yo, subo yo, arriba No, ese es el del Burger Al que le disparan ahora ¿Qué era para nosotros? Estaba más cara, así que don't worry Pues quedan tres tíos Pues aquí abajo a la izquierda Nos tiramos a la derecha full O aquí arriba Están, son los que quedan estos, todos aquí Cúrate Voy yo de cebo, voy yo de cebo Sí, está ahí Dos pa' dos O sea, uno pa' uno Estás tuneado dentro en el mostrador Ah, en la barra Sí Me lo doy Pesados, tío Tú sí que eres malo, payaso, snipeando Le he subido sin hacer nada de ruido ¿Qué te ha dicho? Qué malos sois, dice Bueno, estamos ganados